que se encuadra, es un cuadro bastante grande si va a ser estas listo ya? estas listo que vuelvo a hacer? espero que todos esten bien bienvenidos a un nuevo video que vuelta mi gente hoy tengo muchísimas pero muchísimas ganas de pintar y tengo ganas de pintar algo especial dejen poner la cámara por aquí y les cuento que vamos a hacer hoy resulta ser mi gente que ayer vi este video video de Sandra Cirejar pero en el video hay algo especial y es que sale nuestro colega Harold exactamente en esta escena yo tengo que decirle mi gente que apenas yo vi esa escena dije esto tiene que ser una pintura así que yo le voy a hacer esta sorpresa a Harold él no tiene ninguna idea de que yo lo voy a pintar ayer simplemente le escribí a mi hermano esta escena te quedó buena no sé qué pero ni por su cabeza le pasa que lo voy a pintar yo tengo por aquí un bastidor vacío vamos a montarlo ahora mismo este bastidor que tengo aquí es de un metro por ochenta y también tengo lienzo aquí pero yo creo que mejor voy a utilizar este rollo de lienzo que tengo acá todavía este lienzo le quedan unos cuantos cuadros así que vamos a utilizar mejor este ya tenemos el cuadro listo lo primero que voy a hacer antes de pintar el cuadro porque ya iba a ir directamente a pintarlo pero no gente vamos a hacer algo un poco más profesional wow vamos primeramente a hacer un boceto en una hoja cualquiera de retrato para así tener una idea de lo que vamos a hacer después aquí este boceto lo voy a hacer con lápiz así que vamos a meterle mano ¡Suscríbete! 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 ya no, no porque la idea va a ser un retrato normal haciendo un boceto así ya entrenamos un poco nuestro cerebro para lo que vamos a hacer después que será la pintura yo realmente tengo un poquito de miedo a hacer este trabajo porque se trata de Harold y no me gustaría que quedara mal el retrato ¡Ah! otra cosa es que el retrato está súper difícil de hacer realmente esa posición que él tiene así un poco mirando para atrás es un poco complicada pero ya estamos montados arriba del barco gente vamos a hacerlo sin ningún tipo de miedo vamos a pintar al Harold ya ahí en ese cuadro y ahora mismo vamos a pasar el dibujo al lienzo y ahí tenemos el dibujo gente sí, sí, claro yo lo voy a pintar con mis pinturas acrílicas aparte de que me gusta muchísimo el acrílico creo que así también terminamos un poco más rápido además que ya tengo muchísimas ganas de ver cómo queda Harold ¿cómo le ponemos? Harold el pirata Harold el pirata vamos a ver cómo queda esto gente y aquí tenemos todo listo la foto el boceto que hicimos los colores también la paleta y el cuadro que vamos a pintar ahora sí que estamos ready mi gente vamos a caerle a la pintura vamos a caerle a la pintura La pintura gente, ahora mismo lo que tengo es Como si fuera el dibujo Pero ya planteado completo con agrílico Ahora vendría la parte realmente del trabajo Empezar a pintar esto de azul Como está en la foto, pero tenemos un problemita Mi gente, ahora mismo tengo que salir Voy a un concierto de los Orichas Si no conoces los Orichas, pues te invito a que los busques Por ahí, Orichas, un grupo de música cubana Que están super super pro Y yo creo que la mejor idea va a ser llevármelos a ustedes Para que vean también algo de este concierto Una eternidad más tarde Que vuelta mi gente, un día nuevo Ayer llegué un poquito tarde a la casa Tengo que decirle, y a esa hora que llegué Pues por supuesto no tenía muchas ganas de dibujar Estaba super super cansado Hoy si vamos a seguir trabajando aquí en el cuadro Y tengo que decirle algo muy importante Y es que tengo que terminar este cuadro hoy Tengo que terminarlo hoy porque mañana me voy a Italia Y regreso posiblemente en 4 o 5 días Así que hoy vamos a terminar esto Vamos a caerle ahora mismo Que ya tengo ya tremendas ganas de ver como queda ¡Suscríbete al canal! Wow mi gente Ahora mismo llevamos unas cuantas horas pintando Miren como va quedando el retrato Creo que todavía nos quedan unas cuantas horas en esto Pero yo voy a hacer una cosa ahora mismo Vamos a darle alguna pista a Harold Para irle creando ya un poquito de intriga Vamos a escribirle ahora mismo Objetivo conseguido mi gente Creo que ya lo intrigamos bastante Les iba a poner todo el proceso de como iba así el fondo Pero en la vida real no necesitamos esto Con la tecnología como está tan avanzada Ya no necesitamos ver todo ese proceso Miren esto Mejor lo hacemos así Ahí tenemos el cuadro Y 1 2 Y ya está mi gente Ahí tenemos el fondo hecho Ahora vamos a seguir pintando Recuerden que tenemos que terminar esto hoy ¡Suscríbete al canal! 2 2 2 3 2 2 2 3 4 Creo que valió muchísimo, muchísimo la pena. Les voy a dejar una tomita por aquí para que ustedes vean el resultado de este cuadro. Ya ustedes lo vieron ahí mi gente, espero que les haya gustado y se me ocurrió ahora mismo una idea. Creo que sería genial si llamáramos a Harold y que él lo viera también, así podemos ver su reacción. Yo estoy realmente muy nervioso porque puede ser que no le gusta, puede ser que me dice ¡Ey loco! ¿Qué carajo te mandó a ti pintarme? Vamos a ver, lo voy a amar y vamos a ver qué nos dice. ¡Págate ahí! ¡Ah, sí! Apenas lo vi, dije, no, eso tiene que ser un cuadro a hacer. ¡Ah! ¿Lo he olvidado de hacerlo? Sí, a ser. ¿Estás listo ya? Estoy listo, estoy listo. ¡No! Está buenísimo, brother. Está buenísimo, brother. Tú sabes que yo lo quiero, ¿no? Sí, me cuadra un montón. Ya está súper, bro. O sea, dale a todos los monstruos. Tienes que suscribirse al canal de Alexei, mi gente. Si no están suscritos, suscríbase al canal de Alexei porque de verdad que es un crack. ¡Pau! ¡Oh! Así que estén pendientes del canal! Nos vemos muy pronto. ¡Ciao! 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 ¡Suscríbete al canal!